Hola, les quiero hablar sobre una noticia que me llegó gracias a un suscriptor peruano que me lo envió a mi correo que va a estar en la descripción del video por si ustedes también desean enviarme noticias particulares si quieren que las hable. Le agradezco a Dante, que es este suscriptor peruano, que me envió esta información. ¿Y en qué consiste? En estudios y aproximaciones que se han hecho en distintos lugares a nivel internacional en que básicamente se estima que Perú estaría creciendo, si crece un 5%, que no debería ser demasiado loco porque se estima que para el año 2020 y 2021 debería crecer en promedio un 4,8% y vamos a ver el nivel de crecimiento que ha tenido en años anteriores, pero si crece aproximadamente un 5% anual que no es muy loco como una estimación, se estima que en 10 años más van a superar el PIB per cápita que es uno de los importantes para determinar el nivel de riqueza de la población que vive en un país van a superar el de Chile. En 5 años, que se espera que más o menos sea evidente que termine ocurriendo van a superar el de México y también justamente en aproximadamente unos 8 o 9 años deberían superar el de Argentina y eventualmente podrían convertirse en el país con el PIB per cápita más alto de Latinoamérica. Y esto justamente menciono que no es demasiado loco porque se han visto estimaciones y entre el año 2020 y el año 2022 se estima que habrá una tasa de crecimiento en Perú de aproximadamente un 4,8%, que es un poco bajo ese porcentaje que se estima que debería ser necesario un 5%, pero es una aproximación eso. Entonces debería superar eventualmente a México en ese plazo a futuro en unos 5 años, no debería ser una sorpresa. Y si es que Perú sigue con las políticas actuales porque uno nunca sabe qué puede ocurrir con cambios de gobierno, debería superar a Chile en unos 10 años. Y se ha observado que Perú tiene un número importante de inversión. Por ejemplo, la inversión privada se expandió en un 7,6% este año, mientras que la inversión pública tiene un grado menor pero no tiene un rol tan relevante, un 4,5%. Y se ha observado que gran parte de este desarrollo para no decir casi de manera íntegra, ha sido gracias justamente a las inversiones privadas de manera internacional. Y ya hemos visto noticias en este canal, para aquellos que lleven aquí bastante tiempo, que se darán cuenta que incluso, por ejemplo, las empresas que están en Chile en razón de nuestra pequeña decadencia económica están abandonando este país para irse justamente a Perú. Véase por ejemplo el caso de MERS, que es uno de los casos emblemáticos que ocurrió que por la situación adversa que muchas veces en Chile, ya sea por regulaciones, impuestos y sindicatos decidieron abandonar el país y irse a nuestro vecino del norte, la nación peruana. Y quiero mostrarles un poco el crecimiento del PIB de manera anual que hay entre Chile y Perú y también el PIB per cápita, que es más representativo de la prosperidad de las naciones propiamente tal, de su población. Y en el caso del crecimiento del PIB, podrán observar que desde el año 1990 estaba más bien en niveles de crecimiento un poco peleado, más o menos no había como un gran ganador de un lado u otro, pero se observa que particularmente a partir del año 2006 es cuando se hace la gran diferencia. Antes incluso Chile superaba Perú en algunos momentos con niveles de crecimiento y habíamos llegado incluso más lejos con anterioridad. Pero lo que observamos, como podemos ver, es que básicamente desde la década de los 80, si se da para atrás, Chile tenía niveles de crecimiento mucho más altos, tanto en el PIB per cápita. Y eventualmente en la década de los 90 y comienzos de los 2000 se observó que era competitivo, básicamente en los mismos niveles de crecimiento en ambos factores, en ambos países, por lo que Chile se mantenía más adelante justamente porque ya había llegado mucho más adelante antes. Pero a partir del año 2006 principalmente podrán observar que hay unas caídas bastante fuertes en el nivel de crecimiento chileno y justamente también una caída en el nivel de crecimiento del PIB per cápita, mientras que Perú se mantiene con crecimiento alto y eventualmente se notan los gráficos que pueden ver ahí, que en realidad va sobre Chile en el nivel de crecimiento y por lo tanto se entendía que eventualmente nos iban a alcanzar y superar. Lo que me parece muy interesante es que justamente esta diferencia comienza particularmente con fuerza desde el año 2016. En el año 2005 hay una caída, pero no es una caída muy sorpresiva, o sea, se observa que de repente había alzas y caídas con anterioridad. Pero tanto en el PIB como en el PIB per cápita, a partir del año 2016 principalmente, perdón, del año 2006, no 2016, 2006, se observa una caída sustancial de ambos, del PIB per cápita y del PIB. Y hay que recordar quién asumió en el año 2006, cuál es el cambio sustancial que haya ocurrido en las políticas a partir de ese año. Y justamente eso es lo que ocurrió con la llegada del primer gobierno de Michel Bachelet, que observamos que en ese momento empieza una decadencia bastante grande en el nivel de crecimiento, lo que nos lleva eventualmente, en razón de la crisis subprime, a justamente a decrecer como país que se observa entre el 2008 y el 2009. Lo que es interesante porque muchos dirían que es inevitable con la crisis, pero en el caso de Perú, que también tuvo una caída por la crisis que hubo en ese año, se observa que igual no tuvieron un decrecimiento, tuvieron un crecimiento muy bajo en ambos, pero sí, todavía tenían un crecimiento, mientras que en Chile hubo un decrecimiento con respecto a esto. Eventualmente se ha observado cómo eventualmente esto va mejorando parcialmente, pero a partir del primer gobierno de Bachelet, y esto se enmarca cada vez más desde el gobierno también de Piñera, en su primer gobierno, y el segundo gobierno de Bachelet, y ahora el segundo gobierno de Piñera, se observa que el nivel de crecimiento empieza a bajar sustancialmente, y también el PIB per cápita también baja. Lo que ya no llega a los niveles, aunque haya mejorado parcialmente durante los gobiernos de Piñera, es los que se encontraba justamente cuando estaba Ricardo Lago, Eduardo Frey, Elwin, se observa que en esos años los niveles de crecimiento y de prosperidad eran mucho mejores, y actualmente ya no llegan a esos niveles, y se observa una lenta decadencia que se marca más cuando está presente Bachelet en el gobierno, pero que continúa, aunque de manera más lenta, cuando está Piñera también gobernando. Y la pregunta justamente es si esto está continuando, y lamentablemente sí, hemos visto en la actualidad cómo el nivel de crecimiento sigue disminuyendo en Chile, las últimas estimaciones serían que en 2019 Chile crecería en un 2,6%, y recuerdo cuando comienzos de año decían que íbamos a crecer un 4% este año, y eso fue completamente falso, no se dio, y fue justamente el crecimiento del año anterior, en el primer año de gobierno de Piñera, más bien por expectativas, por especulación de pensar que íbamos a crecer bastante, que íbamos a mejorar la situación, cosa que realmente no ocurrió, porque no se han hecho reformas sustanciales al sistema que dejó implementado Bachelet, y las reformas que se ha propuesto bajo el gobierno de Piñera, no son realmente una mejora hacia el libre mercado, de menos regulaciones, menos impuestos, menos carga, para la creación de negocios y para las personas particulares, sino que ha sido justamente el aumento de regulaciones, el aumento de impuestos, y realmente una legislación que sigue empeorando la situación para aquellos que quieran generar un negocio, por lo cual no es una sorpresa que este nivel de crecimiento siga disminuyendo en su expectativa. Mientras que por el lado de Perú, podemos observar que Perú es uno de los países que menos pagan impuestos en América Latina, justamente como podemos observar de los primeros se encuentran países justamente como Cuba, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, etc. Pero Perú es de los países que menos paga, aunque yo le advierto a los peruanos, justamente porque aunque yo veo que esto como algo positivo, y aquellos que somos libre mercadistas también lo vemos como algo positivo por impulsar el crecimiento de un país, y el desarrollo de una nación, se observa que en realidad las personas que están reportando esto no lo dicen muchas veces de manera positiva, sino que son personas estatistas que dicen que esto es un error y que justamente los peruanos deberían pagar más impuestos, tanto sus negocios como las personas individuales. Y lo tengo que mostrárselos como una advertencia, porque actualmente eso es una competencia positiva, pero lo van a usar muchas personas para buscar eliminar esta ventaja que tienen. Por lo que es importante justamente que estén atentos a ese tipo de mensajes de aquellos que les quieren aumentar los impuestos y que eventualmente terminarían generando la misma situación que ocurrió en Chile, donde también éramos más competitivos, íbamos bien, pero eventualmente comenzó a cobrar más fuerza esta idea más estatista, más regulaciones, fijaciones de precios, la presencia del Estado en la economía, aranceles. Bueno, aquellos que vean este canal ya sabrán a qué me refiero, habido numerosas noticias sobre el caso. Así que aunque los peruanos actualmente tengan este beneficio y estén mejor justamente por este nivel de competencia, aprovecho de avisarles justamente como una advertencia de que en los próximos años van a aparecer aquellos que van a intentar eliminar estos impuestos bajos, aumentar los impuestos, las regulaciones y posiblemente el poder de los sindicatos, que deben estar muy atentos con eso. Y por último, quisiera también mostrarles también el tema del déficit, que es un problema que actualmente tenemos en Chile y que en su momento no teníamos y que también hay que mostrarlo como algo positivo de Perú, pero una advertencia para los peruanos y una lección para los chilenos, que es el hecho de que el gobierno peruano tiene el sistema que antes teníamos en Chile de no gastar más de lo que se produce a nivel de Estado, que en mi opinión el Estado debería tener cada vez menos participación y permitir mayor libertad a las personas, pero incluso teniendo eso en cuenta, el Estado nunca debería gastar más de lo que está produciendo. En razón de esto, Perú sigue esta lógica y por lo tanto hay superávit. Entonces empiezan a haber ahorros fiscales que sirven para poder resistir de buena manera las crisis cuando van llegando y también justamente para poder lidiar con distintos problemas. Y de la misma manera genera independencia con respecto a organismos internacionales, porque no se comienza a tener esta dependencia fuerte de organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o incluso países como China, Estados Unidos, etc. que aún no le prestan dinero y empiezan a hacer ciertas exigencias. Aquellos que me estén escuchando de Argentina sabrán bastante bien a lo que me estoy refiriendo porque ustedes tienen justamente el problema de esta dependencia con otros países y organismos internacionales en razón de la enorme deuda que tienen, que si no la pagan empiezan a haber sanciones y que si no reciben el dinero que reciben justamente estos organismos, su país empieza a quebrar y hay una situación bastante catastrófica en ese país. Por lo tanto, Perú ha logrado seguir esta tendencia de tener un superávit, lo que es bastante positivo, pero lamentablemente en el caso de Chile, que también justamente hay que hacer la comparación que estamos aquí viendo para observar entre Perú y Chile, en el caso de Chile podemos observar que en los últimos tiempos estamos con un déficit. ¿Qué significa esto? Que gastamos más a nivel de país de lo que estamos produciendo, lo que nos empiece a endeudar y lo que va a generar problemas con los créditos que queramos pedir como nación y también justamente con generar dependencia con organismos internacionales, siguiendo más bien el camino de Argentina. Y hay que estar muy atento con eso y lo lamentable en el caso de Chile, y que también es una advertencia para Perú, es que en razón de intereses políticos de personas que son estatistas, se han comenzado a ofrecer muchos subsidios, bonos y políticas que son de carácter más bien estatista o propiamente tal socialista, de una presencia más fuerte del Estado, lo que implica mayor gasto y aumenta aún más el déficit a la vez que ataca justamente a la inversión privada y que después se justifica con mayores alzas de impuestos. Entonces quería hacer justamente este video porque me pareció interesante, le agradezco mucho a Dante, el suscriptor peruano que me lo envió, pero también como una felicitación para Perú que va por el buen camino y que se sigue a este ritmo y se espera que lo logre porque la estimación de crecimiento a futuro es en promedio 4,8% y se requeriría un 5%, entonces lo debería lograr Perú a futuro, que probablemente nos va a superar de aquí a 10 años, como dice la estimación, a México en 5 y a Argentina probablemente en unos 8 o 9 años. Así que felicitaciones para Perú, pero sirve como una advertencia también para que de la misma manera que observaron el modelo chileno y decidieron no adoptar ciertas características de carácter más bien estatista como teníamos en nuestro país, como el caso de las pensiones, que no dejamos que la gente las retire y también decidieron en Perú mantener impuestos bajos, de la misma manera que los felicito por esa situación, hay que tomarlo en cuenta de que tengan esto como una advertencia de lo que puede ocurrir cuando ustedes empiecen a mejorar la calidad de vida que tienen en Perú, porque van a surgir los mismos problemas y los mismos argumentos que actualmente vemos en Argentina y particularmente que han cobrado bastante fuerza en Chile. Y para el caso de países como Argentina, Chile y en realidad todos los demás, veamos esto como un ejemplo del camino que hay que seguir y en el caso de Chile, que íbamos bastante bien en los años anteriores, veámoslo como una señal de que tal vez podemos recapacitar a tiempo. Todavía estamos a tiempo de mejorar la situación y continuar por el camino que nos llevó a un aumento constante de prosperidad a comienzos de los 2000, los 90 y comenzando en realidad a mediados de la década de 1980. Pero ahí hay que ver que se hagan los cambios en las políticas respectivas y lamentablemente la derecha tradicional no empuja los cambios que son necesarios en una dirección de mayor libertad, de libre mercado, menos regulaciones, menos impuestos y favorecer a las personas para que tomen sus propias decisiones. Y ha cobrado con bastante fuerza tanto en la derecha como en la izquierda chilena ideas de mayor presión estatal, fijación de precios, aranceles, subsidios, que es básicamente seguir el camino argentino. El único personaje que en realidad empuja las políticas que serían adecuadas es el caso de José Antonio Kast en materias económicas, pero yo todavía, aunque los empuje y encuentro que es correcta su propuesta y si se implementaran creo que se podría revertir el rumbo y volver nuevamente a ser los que lideramos con fuerza en América Latina, tengo todavía serias dudas que aunque lo intenta hacer se vayan a aprobar en razón de que tanto la derecha tradicional y la izquierda en general, tanto la tradicional como las derechas progresistas y radicales, no están de acuerdo con ese tipo de políticas y lamentablemente ellos tienen control mayoritario del Congreso y probablemente también lo tengan a futuro. Espero que les haya gustado el video y que si les gusta mi contenido abajo en los comentarios va a haber un comentario fijado en el cual pueden decidir hacer una donación mensual por Patreon, una donación única por Flow o pueden decidir unirse a la comunidad al canal. Espero que les haya gustado el video y que tengan un muy buen día. Hasta luego.